Fátima, te quiero. Besos incrustados, en mis cielos escarchados, son como estrellas, yo te bajo cien, ven ellas, me desconcentras, me atentas, me inventas, me casas. No es por exagerar, pero yo la vi. No es por exagerar, pero yo la vi, no sé, bastante, bastante decaída. Claro, y como a ti no te gusta exagerar nadita, ¿no? Seguramente que Rafael está saltando feliz en una pata, ¿no? Haciendo sus heroicos, sus ejercicios. Ok, Fico, mira, yo te estoy diciendo lo que vi. Yo pasé por la casa de Rafita antes de venir por acá y la vi de la chica realmente en un estado lamentable, paupérrimo, de total abandono. Es más, es más, imagínate que yo ofrecí para llamarle al doctor y no quiso nada, no sé. La que va a necesitar un doctor eres tú si sigues en ese plan. Así que, pss, desaparece. Por favor. Ok, ok, conste, conste que yo les advertí y después nos estén quejando. Ya, conste, chau. Espera. Oye, no me digas que le creíste a este embrión de bruja, ¿ah? Mira, Fico, sea o no sea cierto lo que dijo Delicia, yo estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad. ¿Cómo es eso? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué más? Ir a buscar a Rafaela. Fátima, mi amor. No, 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 no me digas así. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no crees que no te quiero de verdad? Es que no puede ser, entiende. Dios mío, ¿qué va a decir mi mamá cuando se entere? Leo, él es tu hermano. Nosotros no tenemos ningún derecho a hacerle eso. Mira, Leo no tiene nada que ver. Él mismo fue el que te dejó. Además, tú misma lo has dicho, que ya no estás enamorada de él. O sí, ¿es eso? ¿Todavía estás enamorada de mi hermano? No, 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 no es eso. Es que... Es que me dices cosas. Y me confundes. Fátima, yo no estoy jugando. Yo estoy... Estoy descubriendo lo que siento por ti. Y me encanta. No quiero renunciar a eso. Yo quiero amarte, quiero hacerte feliz. Yo también quisiera, Diego. Pero es una locura y no puede ser. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? No podemos negar la verdad de nuestros sentimientos. Y yo no voy a dejar que huyas ni que me invente cualquier pretexto que tu mamá, tu familia, mi hermano. No, no, no. Nadie va a impedir que yo te ame. Yo no voy a perder tu amor por nada del mundo. Ay, mamá, no te preocupes. Fátima está en el consultorio con Diego. Seguro que en cualquier momento vienen a verte. Hola. Hola. Hija, por fin llegas. Vine con Gonzalo. ¿Puede pasar? Por supuesto que sí. Gracias. Permiso. ¿Cómo está, Alma? ¿Cómo se siente hoy? Muy bien. ¿Y ustedes? Ya veo que ahora van y vienen a todos lados juntitos. Y eso me alegra mucho. Bueno, la verdad es que vine solo un momento a saludarlas. ¿Pero cómo? ¿Se va así tan pronto? ¿Sin darme buenas noticias? Buenas noticias, mamá. ¿De qué estás hablando? Ay, no me digan que no han hablado todavía con el padre Sovino para la boda por la iglesia. Mamá, por favor. En este momento nosotros no estamos como para eso. Lo más importante en este momento es que tú te recuperes, que salgas de la clínica. ¿Qué es lo que pasa? Ay, Dios, Gonzalo. No me mientas. Dígame la verdad. ¿Es usted quien se pone a la boda? No. Yo... No. La verdad es que ahora no tengo mucho tiempo, Alma. Tengo que regresar enseguida a la empresa. Vamos a hablar en otro momento, ¿sí? Que esté bien. Permiso. Gonzalo, espera. Soledad. ¿Qué está pasando? ¿De qué? ¿Qué pasa, hija? ¿Estás peleada con tu marido? No. No, no, por supuesto que no, te lo juro. Gonzalo y yo no hemos peleado. No, no, Gonzalo. Yo no voy a dejar que te vayas así. Tienes que decirme qué es lo que tienes. ¿Qué pasó con Soledad? Nada, Antonia. Nada. No pasa nada. Hoy fui a decirle a tu hermana que le daría el divorcio. Eso es todo. ¿Entonces estás resignado a separarte de mi hermana? No tengo alternativa. Y no creas, no me hace feliz. Lo sé. Pero yo ahora me siento más solo que nunca. Para colmo, ni siquiera tengo a mi hija a mi lado. Rafael solo vive pendiente del tipo ese, de Miguel Ángel Olivares. ¿Cómo te sientes? La idea me dijo que te sentías mal. No, descuidas, no es nada. Bueno, por la forma de decirlo, no pareció una broma. Es que tuve un poco de mareo, pero la verdad es que no es nada importante. En serio. ¿Estás segura, Rafael? Mira que no me gusta que me estén engañando. ¿Por qué dices eso? Porque Soledad me contó toda la verdad. Hablé con ella. Me dijo que estás embarazada y que estás esperando un hijo mío. ¿Pero para qué te dijo eso? Yo hablé con ella porque estaba desesperada, pero no quería que tú lo supieras. ¿Eso por qué? ¿Qué piensas de mí? Bueno, que a lo mejor tú no quieres este hijo. A lo mejor tú preferirías que lo perdieran. No. Yo jamás te pediría algo así, Rafael. Y estoy acá para que aclaremos las cosas. Miguel Ángel, yo te juro que nunca pensé estar en una situación así, por Dios. Mira, estoy aquí porque quiero hablar contigo. Quiero que sepas que me voy a acercar a lo de los dos. Quiero que hacerme contigo lo antes posible. No digas eso, por Dios. No tiene nada de malo que me acabas de contar. Es que no entiendo. Él estaba enamorado de ti, era el novio, Soledad. Y terminamos hace muchísimo tiempo, Diego y yo. ¿O no? Además, Fátima, lo que importa es lo que tú sientes. ¿Está claro? ¿Estás enamorada de él? No sé. Yo lo único que sé es que cada vez que él se me acerca me siento rara, nerviosa. Cada vez que lo veo me entra un miedo terrible. Me da ganas de salir corriendo. Pero, por otro lado, quiero que me tomen sus brazos y que me diga que me quiere. Que me bese de esa manera, que me hace sentir que todo el mundo desaparece. Que no existe nadie más que nosotros. Ay, no. Yo no debería pensar esas cosas. Usted es loca. El amor no tiene nada de malo. ¿Y Leo? ¿Qué va a decir? Leo, por Dios, es la última persona en la que tienes que pensar. Leo, él que se ha portado tan mal contigo. ¿Y mamá? Mi mamá se va a escandalizar cuando se entere. Cuando se entere que Diego y yo y tía socorro. Ay, Dios mío, no. No sé qué voy a hacer. Fátima, Fátima, escúchame. Escúchame. Mi mamá, lo único que quiero es que tú seas feliz. Y si, bueno, tu felicidad está al lado de Diego, muchísimo mejor. Porque ella quiere a Diego como un hijo. Lo importante, Fátima, es que Diego y tú son libres. Se pueden amar sin problemas. No, no sé. No sé. Sí, sí, sí. Sí, lo sabes. Sabes que lo que estás sintiendo es la cosa más maravillosa del mundo. Que te hace feliz. Y tú tienes derecho a luchar por eso. A luchar por ese amor, por esa felicidad. A luchar por ese hombre que amas. Ese hombre bueno, que te quiere, que te respeta. Ay, Sole, nunca pensé estar en esta situación. Ay, una situación maravillosa. Una situación espectacular. Entiendo, el amor es así, Fátima. El amor no te avisa, simplemente te llega. Y tú tienes que ser feliz. Tú tienes que lograr esa felicidad que ni Antonia ni yo hemos podido lograr. ¿De verdad te quieres casar conmigo? Por supuesto que sí, Rafaela. Tú vas a tener un hijo mío. Y yo no soy uno de esos hombres irresponsables que andan por el mundo abandonando a sus hijos. Yo me voy a hacer cargo de los dos. Ay, mi amor, me haces tan feliz. Y yo que tenía tanto miedo de decírtelo. Vamos a ser muy felices. Vamos a ser una familia. Vamos a tener ese hijo que va a ser nuestra alegría. Que va a ser el hijo que tú siempre quisiste tener. Sí.